Cuando cumplió 110 años, concedió su primera entrevista para la televisión cubana. Ya entonces asombraba su lucidez, una vitalidad excepcional y el deseo de seguir viviendo. Ver lo que hay en el ambiente, ver lo que viene. ¿Cuánto espera entonces vivir usted? El tiempo me dirá. ¿Pero le gustaría? Agradecida por la experiencia, porque todo día puede ser algo. Yo puedo consolar a un triste y puedo hacer todo eso. Nacida el 5 de enero de 1901 y criada en el trabajo y el respeto a la familia, fue mujer idealista que no logró hallar, por eso, el amor de pareja. Gozó de excelentes memorias y salud como sus hermanas, también longevas, a las que sobrevivió hasta la sorprendente edad de 117 años. Fue testigo excepcional de los peores dramas del hombre y de sus mayores progresos en dos siglos. Se consagró al cuidado de sus sobrinos y en favor de sus semejantes, desde la parroquia de Montserrat, a la que sirvió muchos años después de su centenario. Aseguran familiares y vecinos que hasta hace varios meses la anciana conservaba el validismo y la jovialidad que caracterizaron su saludable existencia. No me cuido para vivir, estoy encantada de la vida, tengo experiencia, he conocido muchas cosas. Sin padecer síntoma de ninguna enfermedad letal, fue perdiendo por lógica natural esas habilidades, pero no su admirable lucidez, hasta expirar, rodeada del cariño y cuidados que le profesaran a Mima, como cariñosamente llamaban sus allegados, a la cubana más longeva y sorprendentemente vital que recuerde Cienfuegos. Ismari Barcia, Notisur.